Vamos con 3 noticias del Barcelona, empezamos por Robert Lewandowski. Y bien lo dice el delantero, la derrota no debe ser una excusa para desmoralizarse, sino una advertencia para que todos sigan remando hacia la misma dirección, corrigiendo errores y aprendiendo de ellos. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram del polaco de Robert Lewandowski animando a enfocarse en el futuro tras la derrota ante su ex equipo, el Bayern de Múnich. Vamos a hablar ahora de una última hora respecto al próximo clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. A falta de confirmación oficial por parte de la Liga ya hay fecha para el primer clásico de la temporada en la Liga. Según apunta este miércoles Mundo Deportivo, todo apunta que el Real Madrid FC Barcelona de la novena jornada liguera se disputará el domingo 16 de octubre en el Santiago Bernabéu a partir de las 16.15 horas. De confirmarse esta información, el Barça dispondrá de un poco más de descanso para afrontar el viaje a Madrid, que tendrá lugar el sábado 15, después de haber jugado el importante encuentro de la Champions League el miércoles 12 en el Camp Nou contra el Inter de Milán. El Madrid vendría de enfrentar a Shakhtar Donetsk el martes 11 en el hogar provisional del club ucraniano en la ciudad de Varsovia, Polonia. Por Liga, el Barça enfrentará al Elche este próximo fin de semana justo antes de la fecha FIFA. Una vez serrenos de la competencia, los de Xavi deberán visitar al Mallorca en el primer día de octubre para después enfrentar en el Spotify Camp Nou al Celta de Vigo. En medio de dos últimos encuentros, el equipo culé se jugará parte de sus posibilidades en la Champions enfrentando al Inter de Milán por la tercera y cuarta fecha de la competición continental. Por su parte, el Madrid querrá seguir con su pleno de victorias este fin de semana en la siempre difícil visita al Metropolitano para el derbi ante el Atlético de Madrid. Una vez terminada la fecha de selecciones, Ancelotti y el conjunto merengue enfrentará a los Asuna y al Getafe antes de recibir en el Santiago Bernabéu al Barça, con los culés esperando poder asaltar el liderato de la liga en ese fin de semana. De cara al Clásico de la segunda vuelta, el partido se jugará en la vigésima sexta jornada, por la que las posibilidades de que definan el campeón de la liga son bastante bajas. El que sería el primer Clásico de 2023 se jugará del Camp Nou a las 21 horas en Primetime Español, en principio el domingo 19 de marzo, aunque ya la patronal decidirá de acuerdo a cómo marcha el calendario de ambos equipos. Por tanto, esto es lo último del siguiente Clásico y ya para acabar vamos a hablar de una noticia del canterano Gaby. El FC Barcelona ha atado a una de sus mayores perlas, uno de los futbolistas que más ilusiona a la afición. Se trata de Gaby, que ha estrechado su mano con Joan Laporta y ha firmado un nuevo contrato con la entidad Cule hasta el 30 de junio de 2026. Su cláusula de rescisión será de mil millones de euros. Una de las novedades de esta ampliación de su vinculación, según marca, es que cambiará el dorsal 30 por el 6, número que portaba su técnico Xavi Hernández. No obstante, el mismo medio avanzó que los problemas del equipo blaurana con el límite salarial obligan a que el jugador mantenga la ficha de canterano. A Gaby ya le queda lejos el juvenil AA del Barça. Sin embargo, está inscrito como tal para ampliar ese margen salarial con el único objetivo de que otros compañeros puedan jugar partidos oficiales. Esta problemática finalizará en el mercado de enero cuando se abra de nuevo la ventana de inscripciones. La salida de Miralem Janik rumbo a los Emiratos Árabes facilitaría que el joven centrocampista pasara a tener ficha de primer equipo.